Atención, vamos con este tema que dice No seas mala, primer 45, 6 infopesas Volumen a la primera Con distancia y corazón Mi voz, mi voz Te canta Tongo Gleis Urrupo IMAGINACIÓN DESTAÑO Volumen al bajo Volumen a mi voz Esa es mala, perdóname Amor mío, amor mío Yo te he perdido y eso lo puedo Ya no canta Tengo que el mismo No sé si te regresarán Llorando paso la noche Para mi amor Yo te necesito Yo te doy mi amor Yo te doy mi vida No seas mala Para amarnos Como a ti Yo te necesito Yo te doy mi amor Yo te doy mi vida Yo te doy mi amor Para amarnos Como a ti La familia Buena fe Feliz cumpleaños Vuelve Su compadre Jesús Buena Jesús Dale bajo, bajo Más bajo, más bajo Más bajo, más bajo Cherry Amor mío, amor mío Yo te he perdido y eso lo puedo Ya nunca Tengo que olvidar No sé si te regresarán Llorando paso la noche Por tu amor Yo te necesito Canta mi amor Canta mi vida Y te amara Para amarnos Como a ti Yo te necesito Canta mi amor Canta mi vida Canta mi vida Y te amara Para amarnos Como a ti Coloreo, ¿por qué me has abandonado, Coloreo? Véndeme las zapatillas por el 23, carajo ¡Y hasta allá! ¡Sí, que lo cobre! ¡Gosa de mala, perdona, amor mío, amor mío! Yo te he perdido, yo solo puedo Ya tengo acá, tengo que olvidar No sé si regresarás, y ahora te la paso Por tu amor Te necesito Cuéntame, amor Cuéntame, baby Las zapatas Por tu amor Te necesito Cuéntame, amor Cuéntame, baby Las zapatas Para más Para más Para más Para más Plata y mujeres Nunca A ver a él Te necesito Te necesito Cuéntame, amor Cuéntame, baby Cuéntame, amor Para más Para más Para más Para más Cuéntame, amor 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 Justo que iba a volar Apagaste Y ahí iba a volar más arriba